Ayer me fijé que el video que hice no se escuchó muy bien, pero solo voy a decir lo que me dijeron los demonios. Ellos me dijeron que en qué lugar estaban ellos. Yo le pregunté en qué lugar estaban ellos y ellos me dijeron que estaban en un lugar que se llama I Extraña. I Extraña como algo raro, no como un extraño de algo que tú extrañas a alguien. Y yo les dije por qué están ahí y me dijeron que porque se le habían revelado a Dios y Dios los mandó por allá. Yo les dije por qué se le revelaron a Dios entonces y ellos me dijeron que porque Dios había hecho la creación muy grande, que Dios había creado muchas cosas y que nos creó a nosotros los humanos porque ellos se pusieron celosos de los humanos porque Dios había dicho que eran más hermosos y perfectos que ellos, que eran ángeles. Entonces yo me quedé con la boca abierta. Yo digo entonces mucha gente que nace aquí, que se enoja por cualquier cosa y esos demonios. Y ellos me dijeron que querían vivir, quieren vivir para tener la oportunidad de tener una vida, una oportunidad para llegar al cielo con Dios otra vez. Y nosotros que tenemos, estamos viviendo, nos enojamos por cualquier cosa, peleamos con todo el mundo, no le damos gracias a Dios. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios esta semana? Tal vez una o tal vez ni una vez, ¿verdad? Y esos demonios queriendo vivir. Y no sé por qué ellos me dan estos mensajes, no sé por qué pude hablar con ellos, no sé por qué hablan conmigo así, no me hacen daño. Pero yo creo que este es para un mensaje para que alguien lo escuche. Si tú crees que alguien lo necesita escuchar, mándaselo. Que él vea que Jesús es real, todo eso de la iglesia, los testigos de Jehová, que nos hemos burlado de ellos muchas veces. Yo creo que ellos tienen más ganada la salvación que nosotros. Que ellos andan ahí en ese sol, hablando de la palabra de Dios, y nosotros acostados en la casa, enojándonos por todo, hablando mal de la gente, bla, bla, bla. Escuchen esto, espero que se oiga bien esta vez. Y si lo estás oyendo, una bendición para ti. Bendiciones.